Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Somos conocidos como los Dominicos, Frayles Dominicos. Mis hermanos, es un gusto compartir este tiempo y doy gracias a Dios y al equipo humano y técnico que hace posible que el Magazine en Familia llegue hasta sus hogares. Estamos en nuestra sexta temporada. La quinta temporada fue dedicada a la educación y esta sexta temporada es algo parecido. Podemos llamarlo el desaprender, el arte de desaprender. ¿Y desaprender qué es? Es desprenderse de aquellos malos hábitos y es desprenderse de aquellos engaños o mentiras que se van metiendo en la conciencia pública y llega un momento en el que todos resultamos repitiendo unas mismas ideas, tal vez sin examinarlas con el debido sentido crítico. Hoy, por ejemplo, quisiera referirme a dos cosas que se parecen pero que son distintas. Entonces, hablemos de hacer justicia por una parte y tomar venganza por otra parte. Reconozcamos que muy a menudo se confunden estas dos cosas. Muy a menudo pensamos que hacer justicia es en realidad tomar venganza. Y esa manera de pensar viene a producir una espiral de violencia porque vamos a pensar en dos familias o en dos pandillas o en dos partidos políticos. La familia A atacó a la familia B. Entonces, la familia B dice, tengo que tomar venganza. Pero al tomar venganza de la familia A, los de la A les duele mucho más lo que les hacen a ellos que lo que ellos hicieron, por supuesto. A uno no le duele tanto la herida que uno causa, a uno le duele la herida que le causan a uno. Entonces, los de la familia A sienten que es desproporcionada la reacción de la familia B y atacan con mayor fuerza a esa familia B. Y los de la B reaccionan contra la A. Y estos casos se han dado. Y estos casos han producido que familias enteras se extingan. En nuestro país, en Colombia, tenemos la triste historia de la guerra de los mil días y tenemos la triste historia de la violencia política. Entonces, el liberal golpea al conservador, el conservador contraataca contra el liberal y así sucesivamente, y hubo poblaciones enteras donde fue escalando el nivel de violencia hasta unos límites completamente desproporcionados y absurdos donde ya el lenguaje que se habla es el lenguaje del sadismo, es el lenguaje descarado de la crueldad que no para. Lo mismo encontramos en esa desproporción entre guerrilla y paramilitares tú me golpeaste, ahora yo te golpeo peor y luego yo peor y el otro peor. Y entonces se llega a los extremos de injusticia, a los extremos de crueldad, a los extremos de sadismo que lamentablemente hemos visto también y que un país muy querido como es México está experimentando ahora mismo. Estamos hablando de filas de cadáveres de gente torturada y decapitada. Ese es el mundo que queremos. Eso es lo que le vamos a dejar a la generación que viene. Tiene que haber un punto en el que uno distinga entre lo que es hacer venganza y lo que es hacer justicia. Y ese punto significa el restablecimiento de un orden jurídico, de un orden penal y sobre todo de una estatura moral. La verdadera superación de esa espiral requiere siempre ejercicios de inteligencia y no solo ejercicios de voluntad o de crueldad. Requiere también de procesos, muchas veces largos de reconciliación y requiere sobre todo de levantar estatura moral. No volver a confundir jamás hacer justicia con tomar venganza. Son dos cosas distintas.